Bueno, me alegro, me alegro mucho. ¿Fin de semana bien? ¿Tranquilo? Sí, descansando. Tratando de recuperar. El sueño perdido. Exactamente, exactamente. ¿Usted bien? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, repasando los temas nacionales, internacionales. Sí, viste, lo de Colombia, atentos. Lo de Colombia es... Atentos. Atentos y Argentina, ¿no? Sí. Atentos, ¿eh? Atentos que, viste, ¿Cómo es que decía el tango? Ahora, cualquier cacatúa cree que tiene la pinta de Carlos Gardel. Sí. Y por ahí va, ¿eh? Por ahí va, se pintan y van para adelante. El Trump tropical. El Trump tropical. El Trump tropical. Como te explicaba recién el especialista. Sí. El analista político. Hoy también hablaba esta tarde con un importantísimo político colombiano y me contaba que, a ver, es cierto esto, este señor no es que viene por fuera de la política. El tipo está en la política. Está bien, es un empresario. Algunos lo llaman el viejo loco, ¿no? Sí. 77 años. Te da un coscorrón, te grita. Tu episodio, a uno lo cacheteó, a un periodista lo cacheteó. Por eso, por eso, un coscorrón le dio no sé a quién, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y no sé tampoco en qué circunstancia. El tema es que, algunos también lo comparan o lo llaman el Miley colombiano, aunque no es lo mismo, ¿no? Miley acá no es millonario. No, no. Es millonario. Miley no tiene, ni nunca fue intendente de nada. Este señor sí, por lo menos. Es un, a ver, es un hombre que dice ser un outsider, pero no es outsider, porque está en la política sin querer estar. Es medio raro todo, ¿no? Sí, sí. Podría ser homologable a un Francisco de Narváez si hubiera llegado a competir por la presidencia. Pon él. Una cosa así. Pero dicen que este está totalmente piantado, ¿no? Ya sé que estoy piantado. No, no, no. Piantado. Podemos mostrar, hoy vi, hoy vi, chicos, está en los videos, cuando le dio un coscorrón, le dio un correctivo, le dio a un periodista que en una conferencia de prensa lo cuestionaba por un acto. No, no, eso es Petro. No, no. Petro no. Estoy hablando de Rodolfo Hernández. Exactamente. El amarillo. No, este es Petro. Esto es Petro. Esto hoy lo mostramos en La Nación Más. Lo vi, si no me equivoco, en el programa o de Luino Aresio o el de María Laura Santillán. Sí. Pasaban ahí. Cono Aresio, yo lo vi hoy cono Aresio. ¿Vos lo viste cono Aresio? No, 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 perdón, con María Laura. Con María Laura, con María Laura. Con María Laura, sí. Lo vi ahí cuando lo trataban, porque hablaban de ese episodio donde perdió, o sea, lo sacaron, salió de las cabales y le dio en plena una conferencia. En cualquier país sería un escándalo de proporciones que un candidato le pegue a un periodista, ¿no? Sí. No se hace eso. No sé si era un periodista, un partidario. Ese. Este, este señor. Pero después se paran. Sí, sí, ahí, ahí. Sí, mira, el de la, obviamente, no es el de sombrero. Pero pone, pone, pone el... Y además se hizo el de sombrero, ¿eh? No, mentira. Que usted era profesor de la universidad. Mentira, usted no es profesor. Usted vende unas horas a la universidad. Cállese la boca, cállese la boca. No diga mentira. No diga mentira. Cállese la boca. No diga mentira. Su discurso es que el mental no me compensa. A mí tampoco. Usted, usted, se había pegado la perrosía. A ver, ¿qué le ha puesto? Que la prima va a ir a todos. No le he pedido la prima va a ir a todos. No le he pedido nada. Ahí le pega el coscorrón, mira. Mira, ahora le pega el coscorrón, mira. Lo mismo usted, usted no me encaraman allá. A mí sí me da la palabra. No, yo no lo estoy en Caramargo. Usted ya vaya para el consejo y déjame todos los debates, pero no aquí en mi casa. Vaya, el consejo ya. Allá va a ir para hoy, el consejo. Vaya, vaya, vaya. Que hace invergüenza. Que hace invergüenza igual. Igual, usted es un... No es este señor socio de Freya Naya en el torno de... Sí, eso no sabe esa gente. ¿Y quién es Freya Naya? Que es que no fue su hijo de eso. Mientes de puta. No es así. Cuatro años. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Usted es otra tan falsa? No tengo que alguien a matar. Por favor, puede ser. Mire, estamos... Viene aquí en mi casa, me pega, porque... No, me alcanza aquí, me alcanza y me pega, porque estoy diciendo la verdad y la verdad no te dice. Me está ofendiendo. Muézeme la sentencia de mi hijo. Bueno, este Hernández tiene algunas acusaciones por acto de corrupción, aunque él está en contra de la corrupción y los políticos. Claro. Ha encarnado el discurso anticorrupción. Totalmente. Le digamos a la gente que Rodolfo Hernández, el hombre que está con una camisa, con una chomba clarita, es el que arremete contra el de anteojos y sombrero, ¿no? Ese hombre acaba de hacer ganar, mejor dicho, salir en segundo lugar con el 28% de los votos. Petro ganó la primera vuelta, el candidato de la izquierda, con 40. Pero en la segunda vuelta puede llegar a tener el favor del oficialismo actual. A ver, lo que dicen es que justamente Petro ha alcanzado el techo y este señor Hernández, entrando en la segunda vuelta, alcanzó su piso. Con el 28% alcanzó su piso, porque automáticamente el tercero, Fico, ha dicho que, bueno, él apoya, él y su vicepresidente apoyan a este señor Hernández. Con tal que no gane la izquierda, Fico Gutiérrez ha dicho... Y lo que dicen justamente los analistas en Colombia es, bueno, el voto de izquierda está totalmente consolidado en ese 40%. Es muy difícil que aquel que votó a Hernández vote a la izquierda, porque es un voto anti-izquierda, anti-guerrillero. Exacto. Básicamente eso. Ahora, Colombia se debate como lo hizo Chile, entre Guatemala y Guatepeor. ¿No? Dos populismos. Entre, claro, el populismo de izquierda y el populismo de derecha, ¿no? Ahora ya saben en Chile cómo les fue, ¿no? Ahí eligieron entre Guatepeor. Y así le está yendo ahora, ¿no? Los insultos a Boric ahora son realmente impresionantes. Este señor Hernández viene con el discurso de achicar el gasto público, vender el avión presidencial, no atender más desde la casa de gobierno, eliminar las embajadas en el mundo. Por ejemplo, aquí en nuestra región, dice, quiere eliminar la embajada de Uruguay, la embajada de Paraguay, y no sé, creo que la de Bolivia también, y si puede la de Chile, y que el de Argentina se haga cargo de todo. Achicar el Estado metiéndole motosierra. Exactamente. Él, si es posible, va a ir en bicicleta o no sé qué a trabajar. Un poquito, un poquito. Se terminan los choferes, los autos oficiales. Fíjate vos cómo se parece, un poquito López Obrador, ¿te acordás López Obrador en México? Que planteaba un poco este discurso de, nos vamos a deshacer de los bienes del Estado, y de la ostentación del Estado, pero en este caso, por derecha. Te muestro, mirá, ayer el tipo había logrado entrar a la segunda vuelta, ¿no? ¿Desde dónde da su discurso? Sí, desde la cocina. Desde la cocina, fíjate las hornallas atrás, dale, poné. Hoy ganó la nación del trabajo, hoy ganó la nación de la honestidad, hoy ganó el país que no quiere seguir ni un solo día más con los mismos y las mismas que nos han llevado a la situación dolorosa en que hoy estamos. Hoy sabemos que hay una voluntad ciudadana firme para acabar con la corrupción como sistema de gobierno. Hoy perdió el país de la politiquería y la corrupción. Hoy perdieron las gavillas que creerían que serían gobierno eternamente. Hoy ganó la ciudadanía. Hoy ganó Colombia. La politiquería y la corrupción. Esas son las dos banderas fundamentales de este señor. Me dicen que tiene un asesor argentino. Exactamente, un asesor argentino. Tiene un asesor argentino. Obviamente que ese mensaje desde la cocina de su casa o su departamento está perfectamente pensado. Él dice que va a gobernar desde ahí. Claro, claro. Está pensado desde ahí. Desde ahí, no, él no quiere ir al palacio presidencial. Desde ahí. Fíjate que en un momento se ven hasta las hornallas de la cocina. Ahora, yo le... El micro, no sé si es el microondas. Sí, sí, sí. O el hornito eléctrico, no sé qué. Atrás se ve algo. Sí, o la tostadora. O la tostadora. Algo de eso era. Yo le preguntaba a Pedro Viveros recién, el analista colombiano, porque esto me recordó inmediatamente a la posibilidad de, como Pedro Castillo, este hombre creo que tiene un legislador o dos a lo sumo. No, claro. Con lo cual, si fuera presidente, no sé quién lo apoya. Tropa propia no tiene, no tiene partido propio. Yo creo que hoy tienes todas las chances de ser el próximo presidente de Colombia. No te olvides que Colombia creo que tiene la democracia más antigua de Latinoamérica. Creo que tiene 150 años, más o menos. Siempre se debatió entre liberales y conservadores. Esta sería la primera vez con una gran chance. Primero, es la primera vez que un partido de izquierda gana una primera vuelta. Sí. ¿No? Sí, sí. Igualmente, Petro viene perdiendo las últimas tres, creo. ¿No es cierto? Y siempre con ese techo de votos. Siempre llegó al 40. Exacto. O sea, ese otro detalle interesante es que la elección es voluntaria, no es obligatoria. Así es. Votó el 50% de los ciudadanos colombianos. Así es. Tienen más o menos la misma cantidad de habitantes que la República Argentina. Y votó el 50% solamente, ¿no? Así que, qué sé yo, interesante como algunos, ¿viste? Es lo que está pasando últimamente, ¿no? Con los Bolsonaro, los Trump, los Boric, los Castillo. Los Castillo. Los Castillo. Qué sé yo, alguien disruptivo, el que viene por afuera. La sociedad es... Ni bien ni mal, es lo que hay. No, no. Describimos, ¿no? Ni bien ni mal, qué sé yo. Pero es, a ver, yo soy de los que creen que, algunos se van a enojar conmigo, pero yo soy de los que creen que la gente, que los pueblos no se equivocan cuando votan. Viste que algunos dicen, no, el pueblo tiene la culpa porque se equivocan, qué sé yo. La gente vota en un momento determinado, qué sé yo. Yo relativizo eso y digo, en todo caso, los pueblos terminan teniendo a los gobernantes que se les parecen. Bueno, eso sí. Eso es lo común, terminan teniendo a los gobernantes que se les parecen. O a veces que se merecen, qué sé yo. Sí, no sé, bueno, lo del merecimiento es cierto. A ver, si tenemos 70 años de fracaso, alguna responsabilidad tenemos los ciudadanos comunes y los no comunes también, ¿no? No, por supuesto. Acá, lo cierto es que este hombre, la lección para el resto del continente es que este hombre hace 100 días no existía. No, no existía. No existía en las encuestas. Lo mismo pasó con Boric. Exacto. No existía. Lo mismo pasó con Castillo. No existía. Lo mismo pasó con Bolsonaro. Sí, y ahora, viste que, y ahora no son solamente los medios tradicionales de comunes. Las redes, van creciendo en las redes. Este señor es el señor del TikTok. El TikTok. 77 años el señor del TikTok. Creció. Mirá que paradoja, ¿no? Porque uno dice, bueno, candidatos jóvenes que aprovechan las redes sociales. No, 77 años con un buen asesor. Alguien le debe haber dicho que yo, abuelo, usa el TikTok, qué sé yo, por ahí. Un buen asesor le dijo, maestro, usted, hágame caso, vamos por el TikTok y se comunicó con la gente hastiada por las redes sociales. Exactamente. Bueno. Pero interesante que yo, Latinoamérica se pone interesante, ¿no? Sí, sí. Acá. Este año también tenemos la elección de Brasil. Sí. Está todo más interesante que acá, ¿no? Oh, por Dios. No, no, lo de acá. Acá. Sí, Ferraresi se autopercibe en cana cuando termine el gobierno. Muy bueno. Se está autopercibiendo en cana. Abre el paragüita. ¿No es cierto? Sí, abre el paragüita. Se está autopercibiendo en cana. Ahora él se autopercibe en cana, Ferraresi. Sí, ahora, y él dice que, ¿quién va a dar clases en la facultad? Y Guzmán. ¿Quién lo dice? ¿Por Guzmán? Y claro. ¿O por Alberto? Alberto, clases en el exterior. Y a lo mejor, tenés razón, sí, puede ser. No, puede ser clases acá también. Sí. No, porque dijo, ¿podemos verlo? ¿Podemos compartirlo? Dale. ¿Lo que dijo Ferraresi? A ver si lo decodificamos, le ponemos el bar a ver lo que dijo Ferraresi. Y algunas veces estaremos en el gobierno y otras veces no estaremos en el gobierno. No sé lo que contaba Manuel, quien me habrá dado esa nota, pero tiene razón. Si perdemos alguno, vamos a terminar el peso. Tiene razón. Es verdad. Es verdad. Tiene razón. No sé qué Lujaro dice, pero tiene razón. Y seguramente otros volverán a dar clases en las universidades internacionales. Y otros, bueno, volveremos al barro, volveremos al territorio, como nunca es como de estar. Pero bueno, tendremos las consecuencias de lo que viene hoy a nivel internacional. Si es la persecución de dirigentes populares, tras la oferta, de los medios, de la justicia, etcétera. Pero bueno, ya sabemos la que nos va a tocar. Bueno, muy bien. Viste que dijo universidades internacionales. Eso lo está diciendo por Guzmán. No creo que Alberto tenga demasiados... Salvo que lo, viste, no sé, salvo que sea invitar por alguna universidad. Pero el que va a volver a cobrar en dólares cuando vuelva a dar cátedra, va a ser el Guzmán. Sí, claro. Va a dejar un estropicio a la economía y le están pasando la facturita. Los que nos vamos a quedar acá en el barro. Yo creo que Ferraresi se autopercibe como un debido. Sí. ¿No? Puede ser, qué sé yo. No, no, no digo por... Viste, los que hacen el trabajo sucio, los que están en el barro, no digo que tengan causas de corrupción como debido. Hasta ahora no se le han conocido en esa magnitud, ¿no? Che, otra cosa que me sorprendió este fin de semana es este concepto bien kirchnerista. Bien, pero bien, bien, bien kirchnerista de este concepto de te dimos la vacuna. ¿De qué te quejas? Otra vez. Si te dimos la vacuna. Otra vez. ¿Qué más querés, viejo? ¿Cómo te venís a quejar te dimos la vacuna? Ahora, ¿cómo es esto de que te dimos la vacuna? ¿Quién lo dijo eso? Brancatelli. Sí. Pero es el... No es Brancatelli. No, no, ya sé, el pensamiento. No es esa, Brancatelli, la verdad, me estoy sin cuidado. El tema es el concepto, porque ese es el pensamiento típico del kirchnerato. ¿Me entiendes? Típico del populista de cuarta. Un pueblo desagradecido. Nosotros te dimos la vacuna. ¿Qué más querés, viejo? Sí, sí. Este... Como si fuera una dádiva. Sí, exacto. ¿Entendés? Nosotros... ¿Qué? ¿La sacaste de tu bolsillo? Sí. ¿Qué la pagó Cristina de su bolsillo? ¿Manoteó los cinco palos que tiene Florencia en el banco? ¿Y compró parte de la vacuna? No. ¿Manotearon la negra que tienen y compraron la vacuna? ¿O la sacaron de los bienes del Estado? La guita del Estado que pagamos nosotros con nuestros impuestos. No, pero lo peor es que el concepto es, te dimos la vacuna, ¿qué tanto escándalo estás haciendo por la fiesta de Olivo? ¿Qué te venís a quejar por la fiestita de Olivo? Es peor, no es solo la vacuna como dádiva, sino la vacuna casi como extorsión, como coima. Che, te dimos la vacuna, callate la boca. Te venís a quejar ahora. Bancate la corrupción nuestra. Te dimos cuatro vacunas, callate la boca. No hables más, callate. Bueno, ves, esa fue la frase. Agradece, que te vas a andar fijando en pelotudeces como en la fiesta de Olivos. Le das cuatro vacunas y después pica a la fiesta de Olivo. Pero es el típico pensamiento y discurso del kirchnerato, ¿no? ¿Qué sé yo? De la cámpora, porque bajan ese... ¿Entendés? Por ejemplo, hoy Mayra Mendoza, ¿no? Diciendo, Quilmes, no sé cuánto, se ocupa, nosotros nos ocupamos de Quilmes, claro. Te distraen con eso. Dejate de joder. No podés tener... Dicen que mienten, que ella se autodenuncia, ¿no es cierto? Sí. Y está embarrada hasta acá en un acto de corrupción. Pero ahí que está Guada. Tú, ¿fueron sus funcionarios o no fueron sus exfuncionarios los que abrieron cuentas offshore? Fueron sus amigos. ¿Son amigos? Sus amigos, le digo. Creo que uno de ellos es funcionario, ¿no, Guada? Sí, claro. Sebastián Raspa. El Raspa. Raspa. Y otro exfuncionario que es Martín Bordalejo. Creo que tiene una... La mujer también, me parece que funciona, Cangelosi. Cangelosi. Mirá qué apellido, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Cangelosi de Raspa. De eso no dijo nada, ¿eh? No, no. El funcionario que a su vez está de los dos lados del mostrador, que es funcionario y a su vez se contrata a sí mismo a través de las cooperativas, no dijo nada. Sí. Qué bárbaro. Así que... No, también, ¿viste? Pero vos fijate, ¿no? Hoy se mostró con Kicillof, con el otro, el cuervo, el perrito faldero de Cristina. Sí. Viste que lo llaman perrito también, ¿no? Porque lo mandan a ladrar un ratito y... Claro. O sea, a veces es pájaro, cuervo. Claro. Y a veces es perro, ¿eh? Y ladra. ¿Entendés? No, la verdad son una cosa... Son muy impresionantes. Es más o menos lo mismo, ¿no? ¿Qué te venís a quejarse con las obras que hacemos nosotros? ¿Qué te quejas? ¿Qué estás mirando? A ver si... Dí o dí. Sí. Y fíjate vos cómo se están blindando, ¿no? Lo hacen ir a Kicillof, se blindan. Sí, bueno. Esta es nuestra. Sí, claro. O sea, Mayra Mendoza no es cualquiera. Le puede tocar cualquier otro alfil, pero Mayra Mendoza es... No, es... Es... Línea de flotación de la cámpora. Totalmente. Claro. Totalmente. Si le entra, si le entra una, lo digo metafóricamente, obviamente, una denuncia de corrupción a Mayra Mendoza y... No, pero además... Se desarma el discurso de la cámpora. Yo me autodenuncié. ¿Qué me van a decir a mí si yo me autodenuncié? Le salió el tiro por la culata. Porque ahí, justamente, empezaron a investigar, investigar y ahí encontraron una punta muy interesante. Y además, no tiene solamente esa autodenuncia, que por lo general siempre es una piolada la autodenuncia. Claro. Que se hace en Quilmes. Una estrategia... Tiene otra en Comodoro Pi. Claro. ¿No es cierto? No, es que ella dice que se autodenunció porque se puso a disposición de la ley. Claro, claro. En realidad, lo que ella quería era que la causa quedara en Quilmes. Ah. Maniobra acá... Típica de Manuel. Típica de Manuel. Ah, típica de Manuel. Y otra cosa, ¿sabes qué? No lo veo, no lo vi mucho reflejado en los medios. Dos cosas que tienen que ver con el ejército. Ayer fue el día del ejército. Sí. 29 de mayo. Perdón, el presidente de la República tuiteó boludeces. Y no dijo absolutamente nada. Él, como comandante en jefe de las tres fuerzas, no fue capaz de poner una sola línea, por lo menos hasta ayer, sobre el día del ejército. Él que es comandante en jefe de las tres fuerzas. ¿Cómo es la historia? No se estaría autopercibiendo comandante en jefe. No, pero perdón. A mí me importa nada lo que se autoperciba. Ya sabemos que a veces ni se autopercibe presidente. Por eso. Si tiene que ir al cumpleaños de Fabiola, ahí no se autopercibe presidente. Por eso te digo. A mí no me importa lo que se autoperciba. La Constitución Nacional dice que el presidente es el comandante en jefe de las tres fuerzas. ¿De acuerdo? Sí. Y no dijo absolutamente nada. ¿Viste? Y otro hecho que pasó por abajo del radar... Sí. ...es que en Corrientes, el viernes 28... Perdóname, perdóname. Antes que te vayas a... Viste la gente, ¿no? Apoyando al ejército en el sur. Ese es un abrazo. Exactamente. Un abrazo al ejército en el sur. Exacto. La gente, la ciudadanía apoyando al ejército. Los políticos le dan la espalda, los funcionarios del gobierno le dan la espalda al ejército y la gente... Pero ahí es porque se... A ver, le quieren entregar esas tierras... Obvio. Que son del Estado, ¿no? Obvio. No es del ejército, es del Estado, de todos nosotros. Obviamente. La quieren dar a un grupo de mapuches, que se autoperciben mapuches. Además, viste que se autoperciben mapuches, pero no se autoperciben nacionales. Sí, exacto. Sino que son, no sé, nacionales... Extraterritoriales. Exactamente. No respetan ni la bandera, ni la constitución, ni el himno, nada. Tienen una soberanía imaginaria. Exactamente. Bueno, otro hecho que va en paralelo a esto, ocurrió en Corrientes. Ajá. En Corrientes, el viernes, el viernes, a la siesta, supuestos militantes de derechos humanos llegaron al ex-regimiento número 9 en la ciudad de Corrientes y ellos, con la excusa de presentar un libro sobre derechos humanos, se pusieron violentos, intentaron tomar el regimiento, así como en la década del 70. ¡Epa! Se pusieron violentos con seis soldados y un cabo que estaban presentes en el lugar. Hubo un forcejeo e intento de toma del lugar. Incluso habrían roto una puerta del casino del regimiento para ingresar por la fuerza, pero intervinieron veteranos de Malvinas que se encontraban en el lugar para ayudar a los militantes. El objetivo era... A los militares. ¿Eh? A los militares. Claro. No, frenar a los militares. Ah, frenar a los militares. Los de Malvinas. Perfecto, perfecto. Frenar a los militares. Sí, 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 sí. Y el objetivo era convertir el lugar en un centro para la memoria. Claro. Pero de facto, así, por asalto. Sí, 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 por asalto. Convertir a... Colocaron banderas, carteles, trajeron tres colectivos con mujeres y niños de la ciudad de Resistencia Chaco. ¿Qué? ¡Joder! Un momentito. Este tipo de cosas, ¿no las veíamos desde la década del 70? Ah, siempre como una farsa, ¿no? Se repite la historia como una farsa. Ya sé, ya sé lo que decís. Porque, viste, porque es terrible, es terrible. No sé. Mire, yo, la verdad, lo vi muy chiquito en el diario El Libertador de Corrientes. Pero los medios nacionales no se han hecho eco de esto que a mí me parece grave. Sí, claro. A mí me parece grave. No, 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 claro. Es que es una simbología muy... Como me parece grave también que el presidente, en el día del ejército, como comandante en jefe, no haya dicho absolutamente nada. Yo sé que quizás el presidente tenga muchas ganas todos los días de mandarle un mensajito encriptado a Cristina. Mire, que Cristina detesta todo lo que tenga uniforme. Sí. Y si es el botón es del alvear, también. Depende, depende. Hay uniformes que le caen más bien. ¿Te acordás de César Milani? No, bueno, pero... Ah, bueno. Pero no, no, César Milani no... De civil, por ahí le gustaba. Ok. Por ahí le gustaba de civil. Pero en el pasado, en los 70, no les caían más los militares. Y Néstor y ella estaban en todos los actos. De ninguna manera, de ninguna manera. Eran, iban codo y codo. Lo de la alergia a los uniformes, se ve que es algo de este tiempo. Bueno, le vino después del 2003. Exactamente. Le vino después del 2003. Exactamente. Bueno, querido. Abrazo muy grande. Un placer. Chao, mi viejo. Chao, hasta mañana. Bueno, muy bien, señores. Arrancamos. Perdón, me decías. Perdón. Ah, títulos. Ok, bueno, gracias. Diego Laje, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?